Noches negras de mi vida Que mataron mi querer Quítenme hasta la memoria Pero su recuerdo déjenme con él Noches negras de mi vida Que mataron mi ilusión Pueden arrancarme el alma Pero su recuerdo va en mi corazón Llora conmigo, guitarra mía Tú que ya sabes lo que mi alma siente Tú que ya sabes que no más nacimos Pa' vivir tragedias y aguantar martirio Llora conmigo, guitarra mía Tú que ya sabes que no sé reír No es que me doble ante el dolor tan grande Pero su recuerdo sí me va a partir Noches negras de mi vida Noches negras de mi vida Que mataron mi querer Quítenme hasta la memoria Pero su recuerdo déjenme con él Noches negras de mi vida Noches negras de mi vida Noches negras de mi vida